Gracias por esta tremenda alegría de poder celebrar con ustedes este segundo aniversario del inicio de la cuarta transformación en Tlaxcala. Me siento muy contenta de poderles afirmar que no les hemos fallado, que estamos cumpliendo el compromiso que hicimos desde campaña de atender a todas y todos, pero principalmente a los sectores más desprotegidos de la entidad. Los logros alcanzados de estos dos años han sido de gran trascendencia con seguridad. Puedo decirles que en este tiempo ya rebasamos las acciones de cualquier gobierno. Sé que afectar los privilegios de unos cuantos que estaban acostumbrados a la impunidad y corrupción les incomoda, pero ha valido la pena cumplir la voluntad del pueblo, porque gracias a esto hemos ampliado los programas de bienestar social, haciendo posible que en dos años 80.000 tlaxcaltecas abandonaron la pobreza. Vamos a seguir construyendo, vamos a seguir transformando nuestro Estado, acompañado de ustedes, de un pueblo generoso, leal y que ama, tanto como yo, a este Estado que nos lo ha dado todo. ¡Que viva, que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva Tlaxcala! ¡Que viva su gente! ¡Sigamos juntos haciendo una nueva historia por Tlaxcala! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias!